Bueno gente, en esta ocasión vamos a hablar acerca del lanzamiento del Honor Play Un smartphone que viene a ser el exponente de la compañía Huawei y también Honor para el mercado gamer Y realmente sí que sorprenden los internos que trae este dispositivo Pero el diseño es algo que me dejó algo un poco insatisfecho Así que vamos a comenzar para conocer todas estas características Bueno gente, vamos a comenzar hablando acerca de la pantalla de este dispositivo Que en esta ocasión es una Full View de 6,3 pulgadas con una resolución de 2280 x 1080 píxeles Y también que cuenta con una relación de aspecto 19,5 con 9 Y también no me puede faltar mencionar de que es Full HD Plus Llegando el tema de los internos encontramos un Kirin 970 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 GB que también puede ser expandible vía micro SD Y también el punto más llamativo de todos estos internos es que cuenta con una GPU Turbo Lo cual nos va a permitir poder correr cualquier tipo de juego de una forma mucho más ligera Llegando de la cámara de este dispositivo encontramos una dual de 16 más 2 megapíxeles Que también cuenta con inteligencia artificial o funciones de inteligencia artificial Llegando de la cámara frontal es de 16 megapíxeles que también nos permite poder desbloquear el dispositivo O sea que cuenta con desbloqueo facial Y bueno gente, ya por último vamos a hablar acerca del diseño de este dispositivo Que como verán es un diseño un poco continuista porque lo hemos visto en varios dispositivos Y por así decirlo es un diseño común Pero como pueden ver en esta ocasión encontramos un dispositivo con un cuerpo de aluminio Y en su parte tercera podemos encontrar el lector de huellas dactilares Y en cuanto a su parte frontal podemos encontrar un notch Que es algo que ha generado mucha confusión ya que es un dispositivo dedicado al mundo de los videojuegos Y encontramos un notch y a la hora de jugar con el teléfono Realmente sí que se va a dificultar mucho cuando estemos moviendo los botones virtuales y todo eso Y realmente va a ser un completo desastre por así decirlo En cuanto a los colores que trae este dispositivo son el azul, el negro y también el violeta Y ya por último vamos a hablar acerca de su precio que es de 224 dólares en Amazon Aquí debajo les voy a dejar el link por si quieren comprarlo Y bueno gente como han visto es un teléfono realmente sorprendente como les dije al principio del video Y me gustaría que comentaran aquí debajo que opinan ustedes acerca del Honor Play Y también recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Suscríbete al canal!